El subsecretario de gestión de riesgo del distrito, Adil Romero, se ha referido al polémico desmonte de la torre de la iglesia de Palmira. Ha dicho el funcionario que se está evaluando si esta infraestructura amenaza algún riesgo para la comunidad. El equipo técnico de la subsecretaría de gestión del riesgo hoy realizó una visita con el equipo de técnicos para valorar la situación de riesgo de la torre de la iglesia del barrio Palmira. Aspiramos en 24 horas a hacer una evaluación técnica muy objetiva, muy profesional, para de esa manera determinar si esta torre representa algún riesgo para la comunidad. Se espera entonces la valoración del distrito sobre el riesgo que representa esta torre que comenzó a ser desmontada el pasado fin de semana.